Pone miedo a tu amor En tus pies, nada podrás cambiar Si te vas a dormir, sueña con la eternidad Algún día llegarás, algún día la verás Si te duele llora más, si te duele llorarás Na, 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 na Dile que no lo sienta Necesitas demasiado alguien que les haga sufrir más Sufrir más Sufrir más Sufrir más En tus pies, nada podrás cambiar Si te vas a dormir, sueña con la eternidad Algún día llegarás, algún día la verás Si te duele llora más Si te duele llorarás Na, 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 na Necesitas demasiado a alguien que les haga sufrir más Sufrir más Sufrir más Sufrir más Sufrir más